Amigos, esta va a ser mi dimisión, mi dimisión no política, porque nunca he sido político. Pero me he metido mucho a leer lo que no debía, he criticado a personas, colectivos, simpatizantes, que no debería haberlo hecho, porque yo defiendo mi idea, pero no debería defenderla atacando a nadie. Pido disculpas, pido perdón y voy a dejar este mundo, que no debe meterme nunca, para dedicarme a lo que más me gusta y que más me llena, que es dar ayuda a mis vecinos, recogiendo comida, dando baile, haciendo el tonto, como sea. Pero sé que lo que yo hago va directo a mis vecinos y no me meto en líos que no debo, porque nunca he sido político, me he metido donde no debo y no me gusta lo que veo. Y ya está, porque sigo haciendo mis vídeos de los comercios y ahora puede ser que se mezcle mi altruismo, mi gana de ayudar a mi pueblo por mis tendencias políticas, que no tengo ninguna, o mis intenciones, o lo que sea. ¿Cómo no quiero que se mezcle? Mi labor está humanitaria, o como queráis llamarla, que estoy haciendo ahora, que no quiero que se mezcle con cualquier ideología política, limito de esa parte mía política y me dedico solo a esta labor solidaria, ¿vale? Y nada, hoy toca mi barriada, exacta esta vez, y mi vecino a buscar comida. Venga, hasta luego, gracias.